Bienvenidos a mi canal, hoy quiero cerrar esta trilogía de la saga The Blade con Blade Trinity una película de 2004 dirigida y escrita por David S. Goyer que David S. Goyer había sido el guionista de la primera película de Blade, la segunda película de Wade sigue manteniéndose a Willis Knight como el ícono de este personaje y algo súper locochón veríamos a Ryan Reynolds y Jessica Biel, a Chris Christopher y Dominic Purcell, a Park Pussy y a Triple H en este empuje de los nuevos actores de acción y sobre todo a Ryan Reynolds que luego lo amaríamos con sus interpretaciones de Deadpool. Jessica Biel también sería un empuje de la nueva ícono, de la nueva figura de la adolescencia porque la habríamos visto en la reedición o el reboot de la masacre en Texas siendo el icono más joven de la saga junto con Ryan Reynolds y esta película es sumamente peculiar porque va dejando a Blade en un segundo al principio y luego hacia el final un tercer plano se va olvidando del propio personaje, hay un presupuesto mucho más amplio, hay más efectos y se marca ya una característica de las películas de Marvel porque también hay algo peculiar que en los créditos, al menos en esta película, si aparece Marvel Comics como uno de los productores como que ya están mucho más involucrados en las anteriores películas, si están créditos pero no aparece en los títulos principales, no aparece de un gran tamaño, aquí ya se hace un énfasis que es Marvel claro porque ya habíamos tenido también las películas de los X-Men y trataba de seguir empujando el gran negocio de las películas de Marvel y en esta película tratan de regresar al gran mito de Drácula regresan a Drácula a la historia y sobre todo parte también del personaje de Drácula de las historias cómicas en una reinterpretación de David S. Goyer que a muchos no les gustó pero no creo yo sea tanto por esta cuestión de que no sea una gran adaptación sino que Drácula y Blade quedan sumamente en un segundo plano y se vuelve mucho más dramático mucho más de la pérdida de los seres queridos en la película porque en esta parte Drácula ha regresado con el nombre de Drake y está como tratando de recuperar su imperio pero tiene una dinámica muy extraña porque la parte más malévola está justo otra vez con la la conexión y la hija de Abraham Whistler porque será la heredera de la saga, la heredera de la historia que no ocurrió pero es lo que plantea la posibilidad de la película un cierre para Blade sobre todo para darle espacio a Jessica Biel que resulta que es la heredera de Whistler están relacionados familiares con esta personaje hija que nunca hablaba, que nunca mencionaba tan marcado en las historias estaba ahí como para darle mucho más trasfondo a Whistler y Whistler vuelve a formar parte de este gran mito de la película de Blade ya no existe en esta película, Blade no tiene ninguna conexión con el personaje de Jessica Biel que además nos daría después muchas similitudes con el personaje de los juegos del hambre sobre todo en la forma en la que se presenta y las pérdidas que tiene pero no quiere decir que se lo están robando de ahí sino más bien es el arquetipo del personaje un personaje joven que le arrebatan a todos sus amigos, todos sus conocidos y tendrá que sufrir el dolor y el renacimiento a partir del dolor para poder enfrentarse a la prueba final que viene y una extraña mezcla entre pelear junto y contra Blade y sobre todo junto para derrocar a Drake o el gran mito de Drácula y entonces esta película pues aunque es mucho más ágil los personajes tienden a sacar un montón de bromas más tratan de poner a los personajes en situaciones dramáticas entre comillas ridículas solo para causar el efecto de emoción y empatía y eso le reza un montón a la oscuridad o seriedad que había ido sumando las anteriores películas de Blade pero da la apuesta a un personaje que es el personaje de Ryan Reynolds que es el más cómico, el guapo, el galen era un vampiro que fue convertido para ayudar a los humanos que en este caso ahora está ayudando a Jessica Biel y tratarán de ir en contra de esta asociación de vampiros los knights, no es cierto esta asociación de vampiros que luego ellos lucharán contra otra sociedad que se titularán los knight stalkers que es el título que se le da a una de las ramas que tiene la historia de Blade en los cómics y tratarán de rescatar Goyer un montón de historias que no quedaron en las anteriores películas rescatar todo esto que le fascina de los cómics de lo que le fascina de la historia de Blade y bueno que ni siquiera es de Blade sino de donde aparece Blade porque Blade forma parte de los knight stalkers no es el personaje principal que lo cual hace extraño a la película y justo como tiene esa esencia donde que se titula Blade pero Blade ya no es el personaje principal pero si está ahí y hace que ocurran cosas como ocurre en el cómico o sea que se mueva el drama de la historia la película no empujó tanto no fue tan bien recibida no llegó a las grandes pantallas creo que si llegó subo muy poco pero más bien una película para las casas y entonces una película que tuvo muchos problemas de producción estuvo involucrado en Triple H como este gran momento de empujar a las figuras de la lucha libre en películas de acción que en el 2004-2008 hubo así un boom y sobre todo porque la lucha libre en ese momento esa franquicia de lucha libre la WWE, NW, The WrestleMania y todos estos momentos de la WWE estarían en un gran auge Ray Reynolds, conocido como Cracker si es el personaje principal de las historias de los cómics donde aparece Blade porque de eso se trata él de las historias de Hannibal King y entonces viene un montón de dinámicas de rescatar la verdadera historia de los The Night Stalker de Hannibal King donde aparece Blade toman el nombre de Blade para tratar de jalar al público Blade se va alejando en la película dejando Jessica, el personaje Jessica Biel a Hannibal King como la nueva sangre joven para tratar de hacer más películas a partir de allá pero no resultó la apuesta porque no llegó a las grandes pantallas llegó a la televisión y sobre todo también tenía como ya mucho marketing que Marvel fue cuando echó la mano y muy probablemente esto fue lo que echó a perder la película porque venía una serie de pues demandas problemas con un montón un montón de problemas legales alrededor de la película hubo una demanda entre Ryan Reynolds y Jessica Biel porque fueron este como tratados de cierta forma en el guión y en la forma de presentar la película este y que justo Snipes estaba en esta pues lucha de que pues era la película de él el personaje principal no aparece y viene una serie de problemas impresionantes aunque este la salida de la película la causó como 52 millones de dólares pero no fue también recibida siendo más de la mitad de las personas que no no les ni agradó la película porque pues se siente una farsa en la apuesta la historia no nos lleva a ningún lado se olvidaron de Blade se olvidaron también de la relación que tenía Blade con el mundo porque ahora Blade está siendo perseguido como un delincuente él es perseguido como un asesino porque el mundo humano sigue sin aceptar que hay vampiros y tratan ahí de revivir el mundo vampírico el mundo de los peleadores contra lo sobrenatural a través del personaje Jessica Biel de Hannibal King y no acaba de funcionar en toda la historia este Abigail Westler es el nombre de Jessica Biel y se siente falso Abigail pierde este nuevo grupo de humanos que no tienen mayor talento más que su ímpetu por seguir luchando contra lo sobrenatural son asesinados de una forma brutal por Drácula como ocurre en los cómics pero aquí están tan alejados los personajes hay tantas variaciones que no agregan tanto en la película sino que van demostrando las biografías de estos personajes como para que sientas cariño mientras son brutalmente asesinados por Drácula y esta nueva saga de vampiros sobre todo Triple H con el personaje Jarko y pues no el momento más con mayor drama en la película es cuando Jessica Biel se da cuenta de esto que ha perdido a todos sus amigos y Blaze le dice sácalo llora tienes que enfrentar esto con dolor y la única forma es haciéndolo llorando y entonces viene una escena muy extraña para fanservice hacia Jessica Biel que tampoco queda tan bien no funciona tampoco como eso el iceberg pues hasta ese fue un momento vulgar de la película para sentir una serie de empatía que la verdad no le funcionó es Goyer tal vez porque él es un gran guionista pero tal vez como director se fue como a lo fácil a lo sencillo lo que conocía y no es por quitarle el mérito porque es una película que tiene un presupuesto mucho más amplio con una carga económica y de dirección de producción mucho más rígida y eso muy probablemente le echó a perder toda la la producción porque además hay un gran empuje porque la música está desarrollada por Derrisa es un grupo preteneciente elemento preteneciente a un Wutan Clan está Incubus y entonces vienen un montón de otros elementos para atraer al público joven a ver la película para que consuman la película y van dejando de fuera el trabajo de Goyer al rescatar la historia de Blade al rescatar los personajes originales del cómic donde sale Blade y tratar de dar un reboot ser un poco más fiel a la historia y todo eso lo llevó a un desastre de una película que no es pues ni poco entretenida tiene sus momentos tiene sus retos pero hasta ahí Blade Trinity una película de 2004 si viste Blade y si esta es una de tus películas favoritas de vampiros deja tus comentarios aquí dale like comparte no olvides que todo esto que tú haces en este canal también me va a servir a mí para seguir mejorando e ir haciendo mejores videos mejores críticas y te agradezco mucho que estés por aquí y nos vemos la próxima